La representante del Centro de Salud Obstetra Paola Fashauer informó sobre las medidas preventivas y la responsabilidad que deben tener muchos adolescentes, jóvenes y adultos al celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en el Valle Chicama. El Centro de Salud Obstetra Paola Fashauer, como sabemos hoy se celebra el Día Mundial de lucha contra el VIH SIDA. Tenemos ahorita en esta población, Casa Grande, aumentado, claro, ha aumentado lo que son el VIH SIDA. ¿Por qué? Porque hay mucha promesividad, porque no se protegen correctamente o porque también de las madres cuando están gestando lo pasan a través del embarazo al bebé. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como medida preventiva? Primero que nada, tener una pareja sexual nada más, ser tía de la pareja y si por ahí vemos que está haciendo nuestra pareja con otras personas, es mejor protegernos con lo que es el preservativo. Aparte que el preservativo tiene doble función, de cuidar entre los que son embarazos no deseados o también de las infecciones del VIH. Ahorita nosotros estamos sacando las pruebas rápidas, duales, que son gratis, a los varones a partir de 18 años. Pueden venir, así tengan en salud a los varones, para sacarlas estas pruebas y prevenir. Sabemos que esa enfermedad no se trata, no hay un cura hasta ahora, pero sí podemos alargar nuestra vida con un tratamiento oportuno. Si es que en este caso lo sacamos expuesta el virus, tenemos un tratamiento. Aquí también en ASCOPE ya no es necesidad de irse hasta regional a recibir un tratamiento en tarde. Si no, también acá en ASCOPE también se hace tratamiento. Acá tenemos personas a partir de 18, 20, 25 años o 45 que tienen el virus del VIH. Entonces nosotros le damos una referencia y vamos a la hospital de ASCOPE. Las charlas educativas en los centros educativos se viene dando casi continuamente. La posta como centro de salud, ¿también coordina con ellos? Claro, sí, sí. Estamos dando charlas, instituciones educativas, tanto afuera en nuestras instalaciones, como son las salas de espera, o también en las instituciones educativas, ¿no? Por diferentes temas, incluido también el VIH. También sabemos que aquí es gratis lo que hacen los preservativos, ¿no? La mayoría no quiere venir a la posta porque piensan que los preservativos no son adecuados, no están malos, pero no. Ellos pueden venir, le podemos dar, hasta le podemos enseñar, porque tenemos una maqueta, porque nunca nos enseñaron en un colegio cómo se puede usar correctamente un preservativo, porque hasta el uso correcto del preservativo es para evitar esas enfermedades de transmisión sexual. ¿Ha aumentado hace su momento los casos acá en la provincia de ASCOPE? No tanto, pero ya la gente está teniendo conciencia, ¿no? Como en otros años se disparaban, pensábamos que solamente los homosexuales tenían esta enfermedad. No, ahora hasta una ama de casa puede tener porque el varón tuvo relaciones con otras personas y los pudo contar. No sale positivo, reactivo. Nosotros no podemos decirle a su familia, ya no, es una ley que ellos nos han parado. Por más que quisiéramos, no podemos. Entonces, ellos son las personas, nosotros les pasamos con psicología, ellos son los idóneos que tienen que ir y hablar con la familia si es que les pueden decir que tienen el virus del VIH-Sida. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Eso es como si fuera una peste. Le dicen que tienen el virus del VIH-Sida y la gente se aleja. Eso no es como una tele. Por ejemplo, la tele, hablando con las gotitas, uno se puede contaminar. En cambio, con el VIH, no, yo puedo abrazarlo, puedo dar la mano, no hay ningún problema. Pero si las personas se enteran, se alejan, hay un distanciamiento. Hablemos de una discriminación. Sí, por eso es que nosotros somos prohibidos de decir eso. Se espera que muchos logren tomar conciencia del cuidado y responsabilidad que deben tener en los respectivos encuentros sexuales y evitar riesgos o contagios con medidas preventivas o métodos anticonceptivos.